Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Vamos a repasar otra vez el idioma español y hoy que tenemos, tenemos como siempre las noticias. Para la primera noticia vamos a hablar un poco sobre nuestro clima hoy por la mañana porque yo recuerdo que lo que he dicho ayer es que hoy vamos a recibir las lluvias, pero todavía no está lloviendo y también no hemos recibido nada de las lluvias, aunque me parece que porque tenemos estas nubes blancas va a llover, va a llover luego y de hecho la mañana no está terminado todavía. Entonces, lo que he dicho ayer vamos a ver luego si sea correcta o no. Vale, la predicción es la predicción. Y también lo que quería añadir es sobre esta observación que el vendedor, vendedor de los diarios, de los periódicos, otra vez no está en el barrio San Roque. Y quizás él tenga una enfermedad o algo, pero porque hace dos semanas más o menos tenemos esta situación también y necesitamos entender por qué. Y yo recuerdo que para la semana pasada tenemos una situación también que en otro barrio, por ejemplo el barrio de Santa Elena, también el vendedor no estuvo. Estuvo porque tenía esta enfermedad de pulmonía, entonces vamos a buscar que estos vendedores desaparecen. Desaparecen y ¿por qué? Porque ellos son muy viejos o porque ellos ya son ciudadanos, 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 señores, ciudadanos. Y cuando nosotros ya estamos en esta edad, este tiempo que nosotros tenemos, tenemos más de 60 años, vamos a estar en este tiempo, en este lugar, en este puesto, donde la mayoría tiene las enfermedades o lo que sea, entonces no pueden hacer cosas como nosotros estamos en el tiempo del antes, como los jóvenes. Y vale, 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 vamos a buscar más, vamos a aprender más por qué tenemos esa situación en este tiempo, cuando cuando nosotros ya estamos en una situación después de, después de Corona. Y aunque lo que he dicho es que esta simulación de corona es ya pasada, el problema de los ruidosos, el problema de los contrabandistas terroristas que hacen cosas para la gente. Para recibir este daño de las respiraciones, continúan, continúan a hacer esas cosas y necesitamos hacer algo para, al final, vamos a destruir, vamos a terminar este problema de los contrabandistas terroristas. Porque lo que podemos entender cuando nosotros vemos la historia de los humanos, tenemos estas épocas que vamos a buscar la gente pelea con otra gente, con las tecnologías muy antiguas y sus vidas no pueden ser más largas también. Pero gradualmente vamos a buscar que la gente necesitan cooperar, necesitan hacer cosas juntos para vivir más largas y más largos, vamos a decir más largos. Y para la civilización, las civilizaciones pueden mejorar y la palabra mejorar significa que nuestras vidas no es todos los días, tenemos los peligrosos, hay alguien que va a robarnos, hay alguien que va a matarnos. Entonces, esas cosas, esas cosas, es una observación que podemos ver en las épocas de antes. Pero porque hace muchos años, después, hace muchos siglos también, necesitamos ver las mejoras, particularmente esta situación de todos los días tenemos estos peligros, peligrosos, peligrosos. Entonces, cómo podemos vivir más largos, cómo podemos mejorar, cómo podemos hacer cosas bien, si tenemos esa situación de los contrabandistas terroristas. Y sí, yo sé que porque hay la gente que prefiere, que prefiere sus vidas ahora como estos ruidosos, no existe nada. Pero de hecho, porque nosotros no somos tontos, no somos bobos, necesitamos hacer algo ya. Aunque hay la mayoría que prefiere hacer cosas como estos ruidosos no existen, la mayoría necesita hacer algo. Necesitamos hacer algo como destruir estos contrabandistas terroristas y por eso necesitamos estar listos, pues como siempre. Porque la acción de destruir es una cosa que podemos entender que es la acción correcta. Y por eso hay alguien que va a decir, no, no está correcta, vamos a decirle, ¿por qué tú no oyes los ruidosos? ¿Por qué tú no escuchas este problema que nosotros ya tenemos? Entonces, vamos a buscar que este hombre, esta mujer es de minoría, ¿vale? Y entonces, ya está, podemos solucionar este problema. Y entonces, porque yo digo esta palabra destruir, entonces yo también estoy listo como siempre para hacer cosas como destruir, que es según la ley, es la acción correcta. Ya está, muchísimas gracias como siempre, nos vemos.